Cuando supieron que iban a ser el centro de referencia de la región para tratar posibles casos de ébola, los profesionales del Hospital General Universitario de Ciudad Real se formaron en el Carlos III y establecieron rápidamente protocolos para la puesta en marcha de la unidad. Hoy puedo decir que estamos preparados para recibir pacientes con infecciones por virus hemorrágicas y con otros procesos que necesiten para su manejo máximos niveles de bioseguridad. Se contrataron enfermeras, auxiliares, celadores, personal de laboratorio, especialistas en medicina interna y hoy todos ellos han recibido el reconocimiento del consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha por el trabajo realizado en este tiempo y por el que queda por hacer en el tratamiento de las diferentes enfermedades infecciosas existentes. Yo sencillamente en el día de hoy quería trasladar el agradecimiento de la sociedad castellano-manchega a la labor que habéis desarrollado durante todo este intenso tiempo en los últimos años para poder crear desde la nada en esa quinta planta de este gran hospital universitario de Ciudad Real la unidad de referencia de enfermedades infecciosas de nuestra región. Tras su visita a estas instalaciones que han supuesto un coste de un millón y medio de euros y que están completamente aisladas del resto del hospital, José Ignacio Echanit también ha conocido el ciberaula de la planta de pediatría donde se da clase a alrededor de 300 niños enfermos por cada curso escolar.